Si pensamos en la palabra diseños, más allá de la investigación, sino en los diferentes planos de nuestra vida, hablamos justamente de diseños con la idea de generar, pensar de alguna manera, tomar una serie de decisiones en torno a determinado proceso o lo que vayamos a desarrollar. Eso es lo que entendemos por diseño. Pensar entonces, si lo llevamos a la investigación, anticipadamente la investigación, imaginando, explicitando, cuáles son los objetivos a los que queremos llegar o los objetivos que perseguimos a partir de nuestro estudio. Es justamente diseñar y tomar decisiones. Decisiones en torno a qué quiero investigar, cómo, cuáles son las coordenadas de tiempo que tengo para desarrollar el estudio, entre otras decisiones que hacen al proceso en su globalidad, en su integralidad. Dicen algunos autores, este proceso de pensar, de imaginar anticipadamente la investigación y todo el proceso de investigación puede hacerse de manera más minuciosa, o sea, con mayor grado de especificidad, o de manera más laxa, expresando de alguna manera las grandes orientaciones del estudio y conforme el estudio se va desarrollando, ir afinando, explicitando en mayor detalle o con mayor especificidad diferentes etapas del proceso, como pueden ser los objetivos, o las técnicas que voy a utilizar, o aspectos del análisis. Entonces, le doy paso ahora a Natali para, de alguna manera, trabajar con esto de qué aspectos tener en cuenta para construir el diseño. Bien. Bueno, primero saludarlos a todos y a todas. Decíamos, bueno, primero, una primera pregunta que es bien importante es, bueno, qué es diseñar, ¿no? Esto de imaginar el proceso de investigación. Y diseñar también, decíamos, es tomar decisiones, pero tomar decisiones en un sentido más de procedimiento, ¿sí? Porque vamos a ver ahora cómo esas decisiones no son tan lineales, ¿sí? Como por ahí ustedes vieron en el curso de metodología cuantitativa 1, donde íbamos como un paso, le seguía al otro, o íbamos tomando decisiones en ese sentido. Sino que acá es más la idea de procedimiento, ¿sí? Y en ese, tomar decisiones, hay algunos aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? El primer aspecto a tomar en cuenta es que tenemos que determinar cuál es la aspiración, cuál es el objetivo de nuestro estudio, cuál es el interés del investigador, ¿sí? ¿Es generar teoría? ¿Es generar metodología nueva? ¿Lo hace el investigador por un interés personal de su grupo de investigación, por requisitos académicos, es decir, porque está en el marco de su tesis de doctorado, de maestría? ¿Es una demanda de una empresa? Ese requisito o requerimiento de la universidad, ¿sí? Entonces, es determinar la aspiración, ¿sí? Otra cosa que es importante tener en cuenta es calibrar dos coordenadas, ¿sí? Que es el tiempo y el presupuesto. Es decir, para yo poder desarrollar mi investigación, tengo que tener en cuenta qué tiempo tengo para desarrollar la investigación y con qué recursos, con qué presupuesto cuento. Y esto también siempre va de la mano de cuánto tengo, cuánto puedo, también, ¿sí? A veces el tiempo, yo podría pensar que un estudio para conocer determinado fenómeno lo podría desarrollar en 12 meses. Pero a lo mejor no tengo 12 meses, porque, por ejemplo, puede ser que la CSIC, que es la Comisión Central de Investigación Científica de la ULAR, por ahí me dice que esos proyectos yo los tengo que desarrollar en 8 meses. Porque el programa que me está financiando dice que lo tengo que hacer en 8 meses. Entonces, es importante saber también con qué tiempo cuento, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Porque los objetivos que yo me vaya a plantear en mi estudio tienen que estar, tienen que ser coherentes con el tiempo y con el presupuesto que yo tengo. Es decir, hay objetivos que me van a implicar que el proyecto se desarrolle en dos años, ¿sí? Cuando es un objetivo muy grande, muy ambicioso, ¿sí? Y hay objetivos, y a veces, ¿sí? Justamente cuando hacemos el ejercicio de armar un diseño, nosotros le vamos diciendo, no, pero achicá, porque eso es muy grande, no tiene que ver con el tiempo que nosotros tenemos disponible, y también con los recursos, ¿no? En este caso decimos presupuesto, bueno, ¿quiénes son los investigadores? ¿Tengo recursos para financiar a otros investigadores, entrevistadores, gente que va a hacer observación? ¿Soy solo yo? Eso también va a ir acotando los objetivos que yo me planteé en mi investigación. Voy a poner un ejemplo para bajar un poco esto a tierra. Si yo estoy trabajando en un proyecto de investigación que tiene que ver con conocer los motivos de la deserción educativa, por ejemplo, en un liceo, ¿sí? Si yo pretendo conocer eso y ver el sentido que le dan todos los actores que están involucrados en una institución educativa, como puede ser el liceo, bueno, tendría que entrevistar a docentes, al director, a estudiantes, eso me va a implicar un tiempo y unos recursos. Entonces, muchas veces, cuando no tenemos el tiempo necesario, requerido para eso, y no tenemos recursos disponibles, lo que hacemos es achicar. Entonces, por ejemplo, nos quedamos solo con la visión de los docentes, o solo con la visión de los estudiantes, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero saber, el conocimiento, el tiempo y el dinero, van a ser tres variables que van a generar un proyecto diseñado con una aproximación a lo que se va a hacer, ¿sí? Pero que es posible modificar. Esta idea que hablaba Viviana recién de que es flexible, que lo puedo cambiar, ¿sí? No es rígido, no es lineal, ahora eso lo vamos a ver un poquito más adelante, como los diseños de investigación cuantitativa. Tienen esta particularidad, eso es algo que los caracteriza. Vivi, te pasa que pases la siguiente diapo, te pido. Bien. Entonces, en términos generales, sí, vamos a tener una definición sobre el problema. ¿Qué quiere decir una definición sobre el problema? Sobre cuál es mi pregunta de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero conocer? A ver, por ejemplo, cuál es el sentido que le asignan a la maternidad adolescente de entre 14 y 18 años, por ejemplo, ¿sí? Esa pregunta más o menos va a estar, va a ir cambiando, la voy a poder ir modificando, pero más o menos al principio de investigación yo voy a saber que mi trabajo va por ahí, ¿sí? Voy a tener también un diseño de trabajo de campo, es decir, ¿cómo voy a explorar yo los sentidos que le otorgan a esos adolescentes a la maternidad? Y bueno, previamente voy a tener la idea de que lo quiero hacer desde un enfoque más interpretativo, entonces voy a querer, o voy a necesitar realizar, por ejemplo, encuentros cara a cara con ella, puedo plantearme como técnica de recolección de datos, voy a utilizar la entrevista. Eso más o menos, y que después de que recoge la información voy a hacer análisis de datos y finalmente voy a escribir el informe final, ¿sí? Eso más o menos siempre está planificado así. La característica que tienen los diseños cualitativos de investigación es que esa planificación es flexible, ¿sí? Que puedo hacer modificaciones, que puedo hacer cambios, cambios sobre qué, Ulises, sobre las teorías, ¿sí? Yo elegí al principio un marco teórico de tal corriente, de tal paradigma, ¿sí? Pero después me di cuenta que no me es tan útil para explicar los datos con los que yo me encontré en la realidad. Entonces puedo volver y puedo cambiar. Decidí que iba a hacer entrevistas y armé una pauta de entrevistas. Pero cuando me metí en el campo, cuando estaba haciendo las entrevistas con esas adolescentes, resulta que me di cuenta que sería necesario agregar otra batería de preguntas. Lo puedo hacer, ¿sí? Puedo ir, puedo volver al campo, puedo hacer otras preguntas, ¿sí? Esto es bien distinto a cómo se guía la metodología cualitativa, donde yo armo un instrumento, como puede ser la encuesta, y como le tengo que dar a todas las personas el mismo estímulo, yo a todas les pregunto lo mismo. Y por más que una encuesta anterior, cuando cerré el formulario de encuesta, la persona me contó algunas cosas que para mí son importantes y me darían pistas para agregar otras preguntas, no lo puedo hacer. Porque es un instrumento que está estandarizado, ¿sí? Acá no pasa eso. Acá si yo me entrevisto con un actor, en este caso que hablábamos de las adolescentes madres, por ejemplo, y una chica me dice cosas que me dan pistas para indagar sobre otros aspectos, yo puedo agregar preguntas a mi pauta de entrevistas, ¿sí? Y por eso decimos que es flexible, que es posible realizarle modificaciones, ¿sí? Acá viene la idea, asociada a esto, de los diseños que son proyectados y los diseños emergentes, ¿sí? Los diseños proyectados tienen que ver con la idea de linealidad, esto de, bueno, me establezco una pregunta de investigación, defino objetivos, defino una metodología, una pauta, ¿sí? Y una etapa me lleva a la otra y voy como por un embudo de forma lineal, ¿sí? No es un diseño proyectado, son más los diseños cuantitativos, ¿sí? Y los diseños emergentes tienen más esta idea de circularidad, ¿sí? Es decir, definí un problema, fui a la teoría, la teoría me hace cambiar la pregunta de investigación, armo una pauta de entrevista, llego al campo, en el campo encuentro que mi instrumento es la entrevista, pero que me va a hacer falta realizar observación participante para poder meterme en profundidad en ese desentrañar el sentido y comprender que planteaba Viviana hoy, que viene de la idea más deberiana, y puedo plantear, por ejemplo, otra pauta, desarrollar otra técnica, en este caso, como decíamos recién, la observación participante. Entonces, esa idea más de circularidad es que voy a una etapa, pero puedo volver para atrás, ¿sí? Otro aspecto importante es que todos los procesos de investigación cualitativa van a estar siempre transversalizados por las características personales y profesionales del investigador. ¿Qué es esto? Es la cultura teórica que tenga, sus conocimientos previos, su cultura general, sus saberes, ¿sí? En esto hay mucho de la idea artesanal del investigador, ¿sí? Es muy de construir. Entonces, qué capacidades, qué habilidades tenga el investigador para entrevistar, para observar, para conseguir material que a veces no está disponible, ¿sí? Va a ser muy importante cuando estamos desarrollando, y va a marcar mucho el desarrollo de la investigación cualitativa. Siguiente. Bien. Entonces, ustedes van a ver que esto que estamos planteando acá está en el capítulo del libro Conocer lo Social, este asuncito, y hay algunas características que están sistematizadas del diseño cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos todos los autores de diferentes teorías están de acuerdo en que hay algunos aspectos que caracterizan un diseño cualitativo. Uno, el primero, que es lo que veníamos hablando, que es flexible, ¿sí? Es decir, las coordenadas del inicio del trabajo se pueden modificar durante el proceso de trabajo. ¿Por qué? Reiteramos. ¿Por qué aplicamos nuevas técnicas? ¿Por qué ampliamos el tiempo que vamos a estar en campo? ¿Por qué mejoramos las pautas de observación? Porque las cambiamos, sencillamente. Porque resulta que yo quería, voy a contar un ejemplo real, yo quería, en mi tesis de maestría, yo estudié cómo se significan los procesos de participación en una experiencia de política pública que se llama Presupuestos Participativos, y el Presupuesto Participativo de Rosario, Argentina, que es uno de los que yo estudio, tiene instancias participativas de asambleas barriales. Y yo me había propuesto inicialmente poder hacer observaciones en esos espacios. ¿Qué me pasó? Me pasó que no conseguí la información para poder llegar a esa asamblea. De hecho, muchas en el momento en el que yo estaba realizando el trabajo no estaban funcionando. Entonces, eso me obligó a tener que cambiar mi diseño. Entonces, ya, no hacer observación e irme por otros caminos, ¿no? Las entrevistas, entrevistar a otros actores más allá de los que yo me había propuesto principalmente. Eso quiere decir que es flexible, ¿sí? Mix metodológico. Esto es que casi nunca se agota en una técnica, ¿no? Bueno, como queremos justamente comprender la subjetividad de los actores y comprenderla en profundidad. Y esta es una de las diferencias para mí más importantes cuando tratamos de diferenciarnos de los diseños más de tipo cuantitativo. ¿Quiere decir que los diseños cuantitativos no indagan en la subjetividad de las personas o en las percepciones de las personas? No, también lo hace. Porque si yo pregunto si esta lapicera es linda, fea, o si es útil o poco útil o muy útil, yo estoy indagando en las percepciones de las personas y qué idea tienen de ese bien, ¿no? O de un servicio, de lo que fuere. Pero no en profundidad. Y esa es la diferencia que tienen los métodos cuantitativos, que tratamos de comprender en profundidad el fenómeno. Entonces, esa comprensión profunda es lo que nos lleva justamente a tratar de apelar a todas las técnicas posibles, ¿no? Siempre teniendo algunos márgenes de cuidado con la reactividad del actor, ¿no? Acuérdense que en ciencias sociales, en sociología, en psicología, nosotros como investigadores sociales siempre somos un ser social que investiga otro ser social, ¿no? Bien distinto a las ciencias por ahí naturales donde yo tengo mi objeto de estudio, tengo cierta distancia, ¿no? Lo aíslo, eso no ocurre en el tipo de ciencias con las que trabajamos nosotros. Es holístico, ¿sí? Esa es otra de las características importantes de los diseños cualitativos. ¿Qué quiere decir? Que se trata de abarcar la totalidad del fenómeno, ¿sí? Que indagamos, como decíamos hoy, en profundidad. Una cuarta característica tiene que ver con comprender el fenómeno y su contexto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, ese fenómeno ocurre porque ocurre en un contexto socio-histórico específico, ¿sí? Si yo quisiera conocer sentidos, significados, por ejemplo, de las personas en situación de calle sobre su vida, un estudio hoy, ¿no? Con la pandemia mundial que estamos viviendo va a ser distinto, va a generar una subjetividad diferente es que si yo lo hacía tal vez tres o cuatro meses antes, ¿no? Donde, por ejemplo, ustedes, para decir algo muy sencillo, ustedes miraban las noticias y veían que muchas personas no querían irse a un refugio. Y hoy esa resistencia no está. ¿No? ¿Por qué? Muchas veces está... Esto no nace de una investigación social profunda, por favor, diferenciemos una investigación periodística de una investigación social, pero, para tratar de darles un ejemplo de qué quiere decir esto de que el fenómeno socio-histórico me va a generar subjetividades distintas. No es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo indago en el rol de las mujeres en la política, si lo hago en la actualidad que si lo hago dos siglos antes, ¿sí? Y así con diferentes ejemplos, ¿sí? También exige un esfuerzo personal del investigador, ¿sí? Esto que yo decía hace un ratito. El investigador acá no toma distancia a ese objeto de estudio, ¿sí? Si quiere comprender el fenómeno tiene que meterse, meterse de cabeza, ya sea en el campo, así como en la lectura y en la búsqueda de antecedentes y en la búsqueda conceptual que ayuden a arrojar luz en los aspectos conceptuales del problema de investigación, ¿no? ¿La otra? Bien. Requiere un análisis continuo de los datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y de vuelta, retomamos la idea que planteábamos presión entre la linealidad y el modelo más, el diseño más emergente, ¿sí? Acá en realidad yo, si bien hay como una secuencia planteada, bueno, me planteo el problema, después me planteo objetivos, en realidad no es que yo en algún momento llego a campo, me quedo ahí y después analizo mis datos y después escribo el informe final. Sino que acá, a veces, mientras estamos armando el marco conceptual, por ejemplo, vamos, nos entrevistamos con alguien, conversamos con un investigador que haya estudiado lo mismo que nosotros, ¿sí? Y esos datos nosotros ya los vamos analizando continuamente. Voy a hacer una entrevista y vuelvo, tengo apuntes de campo, salgo de la entrevista y, por ejemplo, me puedo grabar con el celular, antes era con el grabador, pero ahora básicamente es con el teléfono, y comento las impresiones que tuve de esa reunión, ¿sí? El ejercicio de análisis de los datos es continuo. Y, por último, exige autorreflexión constante del investigador, ¿no? Es muy importante que el investigador pueda explicitar cuáles son sus prejuicios como investigador, desde dónde habla, desde qué marco teórico habla, porque la neutralidad no existe desde esta perspectiva, ¿sí? Yo no puedo ser neutro a un fenómeno, entonces yo puedo explicitar que hablo porque yo milito en un movimiento de mujeres y esa perspectiva me interesa o ese tema desde ahí, ¿sí? Entonces, ¿esto quiere decir que el sentido común o los prejuicios del investigador están habilitados a todo el tiempo contaminar la investigación? No, justamente, para poder hacer un análisis crítico es importante que el investigador pueda ser honesto, digamos, con la sociedad desde dónde está hablando, desde qué paradigma, desde qué enfoque, con qué prejuicios, con qué historia de vida carga, ¿no? Así que, bueno, estas son como las principales características de los diseños cualitativos de investigación que es importante que empecemos a procesar para poder entender, ¿no? También qué diferencias tiene con otro tipo de diseños. hay palabras claves revelar revelar las percepciones de los actores comprender el significado de la experiencia escolar de jóvenes o sea, fíjense que percepción es una palabra clave, comprender es una palabra clave, el significado, las percepciones de los actores, o sea, motivaciones subjetivas es otra palabra clave, digo, para ver, para ir viendo cuál es la diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa. Otros ejemplos de investigación. Esta investigación se propone estudiar los factores que explican los fenómenos de violencia en el deporte tomando como estudio el caso la barra brava del Club Cerro de Montevideo. Este estudio revelará las percepciones de los actores sociales que participan en los procesos de participación en lo mismo que en el anterior. Si ustedes ven, en el primero se propone estudiar los factores que explican cuál es el proceso de investigación que nos lleva a encontrar causas y explicaciones para los fenómenos. Es la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa lo que estudia son las percepciones de los actores. O sea, no son factores explicativos sino las percepciones y trata de comprender esa subjetividad, esa forma cualitativa de ver las cosas, trata de comprenderla y dar algún tipo de descripción o generar una teoría local sustantiva. Otros ejemplos. ¿Cuáles son las causas que explican la variación de los índices de delincuencia en la ciudad de Salto? ¿Qué características sociodemográficas y culturales tienen los estudiantes de la región de la Norte de Salto? Se dan cuenta que cualquiera de las dos preguntas planteadas lo que hay son un estudio de explicaciones de causas en cualquiera de los casos. En uno una descripción de características. O sea, se van a contar tanto son jóvenes, tanto son de nivel educativo alto, tanto son de nivel educativo bajo, tanto son menores de edad, tanto son mayores de edad. O sea, lo que se busca son descripciones objetivas. Y en el anterior lo que se busca son las regularidades, o sea, los índices de delincuencia. ¿Quiénes son los que cometen mayores índices de delincuencia? Mayores delitos. ¿Quiénes son los que están asociados a determinados delitos? Entonces tratan de buscar causas que explican que los más jóvenes no sé qué, que los más adultos otra cosa, etc. Tratan de buscar relaciones que busquen que expliquen las causas, que expliquen la variación de los índices de delincuencia. O sea, que en este caso serían dos investigaciones cuantitativas y no tendríamos más inconvenientes. Otra más. Dice, esta investigación apunta a construir tipologías de los cuidados que tienen con sus hijos de las madres adolescentes de los barrios periféricos de la ciudad de Paysandú. Construir tipologías es una forma de describir, por tanto, sería una investigación cualitativa que busca describir el comportamiento de los cuidados de las madres adolescentes en los barrios periféricos de Paysandú. ¿Cuál es la intención de voto de los artiguenses frente a las próximas elecciones municipales? Obviamente, que es lo que va a buscar ahí, son intenciones de voto, o sea, va a contar cómo elige la gente en las próximas elecciones municipales. Y por último, ¿qué significados otorganes jóvenes a la música tropical? Ahí estamos estudiando los significados, es el campo cualitativo fundamentalmente y sobre él vamos a trabajar. o sea, en definitiva, la primera es cualitativa, la segunda es cuantitativa y la tercera es cualitativa porque está estudiando significaciones, está estudiando qué es lo que los jóvenes significan respecto a la música tropical. Bien, y así sucesivamente podríamos seguir con ejemplos de distinto tipo hasta llegar a tratar de encontrar cuáles son los criterios. Pero lo fundamental de todo esto es entender que lo cualitativo va a estudiar la subjetividad, va a estudiar los significados, va a estudiar cuáles son las intenciones de los sujetos para, del actor social para cometer o para realizar determinación. En cambio, lo cuantitativo va a contar las características, va a cruzar las características entre sí, si son hombres, si son mujeres, si son mayores, si son menores, si son integrantes de las familias padres, madres o hijos, o sea, va a tratar de contar y objetivamente con la suficiente lejanía del objeto para tratar de describirlo con objetividad. O sea, que son las dos grandes cosmovisiones que hay en metodologías de investigación que nosotros podemos presentar, cualitativa o cuantitativa. no obstá eso a que podamos en una investigación compleja combinar ambas estrategias, pero las estrategias tienen fundamentos distintos, ya les decía Weber, pensando que es una oportunidad para la sociología al estar dentro del campo de estudio y este Durkheim entendiendo que se debe contar con objetividad para que realmente construir una ciencia de la sociología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!